Ya estamos en comunicación con Ángel Hernández porque Edgar Valdés, Arias Lavarbi, no aparece en custodia de las autoridades federales de Estados Unidos, por lo menos en la lista. Adelante, Ángel, con toda la información, con los detalles de esto que nos ha llamado la atención a partir de hace unos momentos. Adelante, Ángel. ¿Qué tal, Magdal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Edgar Valdés Villarreal Lavarbi está fuera de prisión. Ya no está bajo su custodia, lo que quiere decir una de dos cosas, que forma parte de un programa federal de testigos o que también está colaborando con las autoridades, aunque no se sabe cuál de esos dos programas podría ser. Es importante decir quién es Lavarbi. Lavarbi fue sentenciado en 2018 a 49 años de prisión luego de que se declara culpable de tráfico de cocaína y lavado de dinero con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. Es importante también decirlo porque se esperaba que su salida de prisión fuera hasta 2056, por eso la sorpresa y el que se pueda manejar, que esté colaborando con las autoridades o bajo un sistema de testigos protegidos, lo cual también le daría una ubicación ahí en Estados Unidos. No hay más detalles por parte de las autoridades, pero sí es importante decir un poco la historia de Valdés Villarreal. Según el gobierno de Estados Unidos, desde 2000 fue que comenzó su carrera criminal ahí en la frontera, logró coordinarse para traficar incluso a través de tráileres cocaína hacia Estados Unidos. En los últimos años, poco a poco avanzó en la organización criminal de los Beltrán Leiva, también se asoció con el cártel de Sinaloa, con Joaquín el Chapo Guzmán, e incluso ayudó en esta guerra sangrienta contra el cártel del Golfo y los Zetas. Después de eso, lo detienen en 2010 autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en México, inicia el proceso de extradición desde Estados Unidos, en 2015 se logra y tres años después es que se logra sentenciarlo a, recordemos, 49 años de prisión. Hoy, pues ya no está bajo la custodia de las autoridades penitenciarias federales de Estados Unidos. Exactamente, Ángel, de llamar mucho la atención este asunto, porque recordemos que Edgar Valdés, Ariel La Barbie, pues fue en su momento uno de los hombres más buscados, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Se logra dar con él, se logra capturar a La Barbie, está en prisión, se logra la extradición y ahora, para que lo dejen salir, después de tres años de cumplir condena o, bueno, de la sentencia. Pero, pues vamos a esperar más información y a ver qué se puede saber y entender sobre esta situación, si efectivamente está colaborando con las autoridades y lo cual, pues valga la pena haberlo liberado. Ángel, te agradecemos mucho, nos hayas proporcionado la información y seguimos atentos a más sobre el caso de La Barbie. Gracias, Ángel. A ti, Magna, muy buenas noches. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes y buenas noches.